Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás Dame otra noche, girl Dame otra noche Mami dice mamasa, mamá suelta, mamá de que se quille que yo sé que está revuelta Tú quieres que te toques la cintura completa Quieres que te baile y que te dejes Mamá dice mamasa, mamá gusta Mira, el aguacate es una fruta Potasio ¿Es potasio? Potasio. ¿El qué? Potasio. Potasio, el aguacate es potasio. ¿Cómo surge ese color verde del aguacate por dentro? ¿Cómo? ¿Cómo surge ese colorcito verde del aguacate por dentro? Muy bueno, con arroz blanco. ¿Cómo surge el color del aguacate? ¿Cómo se da eso? Maduro. El color del aguacate verde, ¿cómo se da ese verde por dentro? Blanco. Amarillo. Usted y yo no nos podemos pelear. Yo sé muchas cosas de usted. Y usted sabe muchas cosas de mí. Miren, hermana, no vengas con esa vuelta. Tú sabes que el que manda acá soy yo. ¿Cómo fue? Si tú eres lo que sale por esa puerta, lo de nosotros, lo aquí se murió. De una vía. A mí no me decotora que tu psicología ya yo me la sé. Si tú me amenazas que te vas con otra, te juro por mi madre que me voy con tres. Esto es para reventar la discoteca. Tú mueves la chapa. Tú le das abajo. Tú eres ratata. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. Trapea. Papea. 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 A este instante abrazarte, y mil canciones al oído cantarte. A tu vida muchas razas regalarles, es que tú me enamoraste. A tu mujer se lo sigue aquí La p*** de p*** canciona Todo lo que tienes baby No hay tiempo de hablar Put your ass into it You know how to do it Yo también tengo una gifeta La tengo polestia junto a mi sherry Te damos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari Toda la baby quiere un party Baby me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby es que tú eres mí Lo que te haría Potasio Potasio Muy bueno Con arro blanco Maduro Blanco Amarillo What to do with that big fat butt Wiggle, wiggle, wiggle ¿Qué? 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 Volve Tú eres pa' meterle al beat Pero como que volví Yo no entienda O si yo nunca me fui Más duro que el bicho mío Jode conmigo y sale pa' Gracias.